¡Suscríbete al canal! En todas las uñas vamos a estar haciendo un encapsulado donde vamos a poner corazones acetatos de los colores que tú quieras. Yo elegí azul, tornasol, transparente y otro que es como plateado. También voy a estar agregando un poquito de ala de ángel para darle más toque brilloso al diseño. Vamos a encapsular muy muy bien todas las uñas. Recuerda que si no sabes encapsular todavía o tienes ciertas dudas te puedo dejar un link en la esquina superior derecha de la pantalla o en la cajita de descripciones del video para que vayas y lo cheques con más calma. Recuerda controlar perfectamente la humedad del pincel y del acrílico para que no vayas a tener ninguna complicación después. Ahora, una vez que se haya secado vamos a comenzar a limar perfectamente todas las uñas. Recuerda tener cuidado con el peralte, no llevártelo para que no se te vayan a quebrar las uñas, ¿ok? Hay que limar en forma envolvente. Cuando hayamos terminado sacudimos y limpiamos muy bien los excesos y ahora sí. Para el primer diseño vamos a estar colocando este esmalte semipermanente color azul con efecto jelly o gelatina o vitral. Puedes encontrarlo de cualquier forma. Y vamos a estar utilizando estos stickers hermosos de Bob Esponja que me fascinaron. Vamos a sacarlo muy bien, lo vamos a colocar en la uñita y vamos a protegerlo con top coat. Para el segundo diseño vamos a estar aplicando otra vez una capa de esmalte semipermanente azul, jelly. Recuerda, tú puedes aplicar el color que tú quieras, pero quiero que pongas mucha atención porque ahorita sí voy a proteger con top coat porque vamos a estar aplicando el efecto sand en esta uña. Necesitamos que esté protegido y no tenga capa de inhibición para que el acrílico que vayamos a rociar no se nos vaya a adherir en toda la uña y nada más vaya a quedar en los trazos que nosotras queramos. Entonces, con un liner voy a estar haciendo esta clásica y bonita flor que encuentras en los cielos de Bob Esponja. Y lo bueno de estas flores es que no tienes que hacerlas todas igual, no te tienen que quedar perfectas porque siempre están como un poco chuequesillas, ¿no? Entonces, así con el esmalte fresco comenzamos a rociar el acrílico transparente y mandamos a curar ahora sí por 30 segundos en la lámpara. Después sacudimos y estaría listo nuestro diseño. Para el tercer diseño voy a estar eligiendo este sticker de Bob soplando una burbuja porque vamos a estarnos apoyando de estas decoraciones preciosas, hermosas que encontré por ahí y había querido usarlas y hoy es el momento. Mira, están muy preciosas, así que voy a estarlas colocando con un poquito de gel de construcción. Recuerda, solamente coloca el necesario, pero si te fijas no he protegido todavía con top coat. Esto porque la capa de inhibición, esa capa pegajosa que nos deja el esmalte nos va a ayudar a que el gel de construcción se adhiera muchísimo mejor. Recuerda, siempre que vayas a colocar decoraciones se coloca el top hasta el final. Vamos a colocar una ligera capa. Si quieres también saber más de cómo pegar de diferentes maneras decoraciones sin desprendimientos te voy a dejar también un link ahorita y en la cajita de descripciones. Ahora, para el cuarto diseño voy a estar colocando otra vez una capa de esmalte azul. Meto a curar y una vez que haya salido voy a estar colocando estos hermosos pompones divinos. Yo elegí este azul clarito, así que voy a estarlo adhiriendo con un poco de gel de construcción. Y recuerda poner mucha atención de qué lado vas a poner el imán del pompón para que pueda adherirse. Meto a curar por 30 segundos y voy a ponerle un sticker. Yo elegí este de Bob como sonriendo, como que hizo una travesura. Porque me parece que sería divertido que cuando quites el pompón encuentres a Bob riéndose como si hiciera una travesura. Sí, 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 esta uñita tiene historia, tiene truco. Entonces vamos a pegarla muy bien, la vamos a proteger con top coat, ahora sí. Y metemos a curar por 30 segundos. Una vez que haya salido ya estaría lista nuestra uñita y podemos ponerle el pompón. Y este sería el resultado final. Si te gustó déjame tu pulgar arriba, tu like es completamente gratis. También suscríbete para que no te pierdas de ningún contenido. Mira, también te lo pongo así para que puedas observar el set completo con y sin el pompón. Está precioso, compártelo con alguien a quien creas que le pueda gustar o le pueda ayudar. Si a ti también te ha gustado esponja, déjame un comentario aquí abajito. Yo soy Jessica Alba, te quiero muchísimo, te mando un fuerte abrazo y un besito. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.